Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers, Kingdom War for Cybertron, Rhinox y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Rhinox en su modo robot y podemos ver que en sus dos manos se está sosteniendo sus dos discos de ataque bueno, y acá podemos verlo en su modo animal, el cual como sabemos, como su nombre lo indica, es un Rhinoxeronte bueno, y aquí, acá podemos verlo posando en una escena, en una escena de lava ahí podemos verlo con sus dos cañones, con sus dos cañones de ataque en sus manos bueno, y acá, bueno, acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot, en una escena de... en una escena de lava en su... no es su modo robot, más bien es su modo animal que como todos sabemos es un Rhinoxeronte y bueno, ya estarán toda la imagen y con esto me despido adiós, comifuera, chao las calli y bueno, ya estará con esto me despido